¡PREPARADOS! Me cojo el de comida, que antes me cogió el de comida y me ha ido bastante bien el asunto. Intentamos ir al centro. Vale, espera, espera. Vale, acaban de botar cofres chetados. ¿En serio? Sí. Ay, 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 Jorge, que no sé lo que he hecho. Ay, que no sé lo que estoy haciendo. ¿Qué dices, tío? Que no sabía lo que estaba haciendo. Se me ha ido la pinza porque estaba con lo de mirando la... Ojo, arco con retroceso 3. Esto me gusta. Me cojo la comida, que luego siempre tengo problemas de comida. Vale, este cofre ya estará cogido, pero bueno. Sí, está cogido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Este no, chaval. Vale, no tengo espada, pero bueno... No tendrás tú una. No. O sea, tengo una para mí. Vale, tienes... Este. ¿Tienes pechera? Eh, sí, toma. Bueno, ven, a dónde estés. Aquí, aquí entras tú. Eh, sí. Ah, vale. Pechera... ¿Quieres algo más? Botas tienes. O sea, casco, casco. Sí, tengo dos. Te doy el machetado. Toma. Chessplate. Chessplate. Tío, nunca sabía lo que es lo de Chessplate. Chessplate, la pechera. ¿Es la pechera? Sí. Ah, chest. Claro, sí, sí. Tiene... Tiene sentido. Vale. Estoy con el arco de empuje, o sea que... Puedes empezar, te cubro. Que tengo el empuje en el arco. Tengo puesto el de retroceso 3. Vale, 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 vale. Eh... No veo a nadie... Otros grupos que vayan hacia el centro. Tío, tío... Tranquilo, eh. No te está apuntando nadie que yo vea. Es un mapa poco difícil para esto, pero bueno. Vale. Está allá, veis, salta, salta. Vale, vamos al equipo, que es lo que importa. Sigo, sigo yo, compañero. Vale. A ver, a ver, a ver. Hay unos allí... Bah. A ver, están en el centro, están en el centro. Vuelve, vuelve. El jugar tala mucho. Que pasa que ahora yo con empuje no hago nada. Vale, están todos los de un equipo allá. Mira. Vale, vale. Oye, el team 2 son 10, eh. Si es que nosotros hemos perdido a uno, porque éramos 10, eh. Creo. Oye, tío, aquí no hay nada. No. Eso estaba mirando yo, pero es que... He bajado ahí y no... La verdad es que no hay nada. Un team o de islas esto. Es que, tío, que estén los cofres chetados me da un miedo, chaval, pero increíble, eh. Porque... Todo el mundo va con cofre, con... O sea, con arco, con retroceso. Vale, está aquí uno de nuestro equipo haciendo un trabajo bestial. Me tiro pa' atrás, wey. ¿Quién ha dicho eso? No sé, pero que se venga pa' atrás. Madre mía, que chetado de... 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 de todo. Y no tengo una puñetera espada. ¿No tienes una espada, aunque sea de madera? No. Espera, sí, qué coño, sí. Tengo que tomar, Jorge. Me gusta, me gusta. Gracias, compañero. Tío, se lo está currando muchísimo este que está haciendo el puente, eh. Vale, se están pegando en el centro, se están pegando. Vale, cuidado con el agua, macho. Tío, ¿quién ha puesto el agua? No sé, el pavo este que está subiendo. Que lo tapen. Lo tapen. Fuera. No, 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 eh. Le he tapado, le he tapado, le he tapado. No, no, tú no lo habías tapado. Ah, vale. Has puesto el bloque justo encima. Pero no dónde estaba la fuente. A ver, a ver, a ver. Vale, nos hacemos fuertes aquí, eh. Cuidado con esto. Sí, pero es que tampoco se asoma a los que están en el centro ahora, eh. Olo, olo. Sí, 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 cuidadito, cuidadito. No sé a dónde te ha venido. Será de aquel que está allí. Sí, sí. Madre mía, este se está haciendo el trabajo del siglo, eh. Qué máquina. Vale, vale. Tenemos acceso al centro, tenemos acceso al centro. Vale, a ver, con calma. Tengo otro arco con retroceso. ¿Quieres? No, tengo, tengo el arco con retroceso. Ah, guay. ¡Ojo! Ha tirado una perla de Ender. Vale, este tío quiere pillar. ¿Dónde está? Está pillando, está pillando, está pillando. No veo, no veo nada. No, estamos pillando más nosotros que el tío. No veo nada, tío. Tú, tú, tú como no puedes hacer daño a los de tu equipo, tú, tú no pares de golpear. Vale, estamos pillando, estamos pillando. Muero, 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 muero. Me ha matado, me ha matado. He pillado, he pillado. Yo, yo estoy volviendo a nuestra isla. Puede ser vender un poco al equipo, pero me da igual. Ahora el mapa es la maldita caña Ya te digo, es una pasada este mapa Es el que más me Es el que más me mola O sea, uno de los elementos Pilla, 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 pilla Pilla, 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 muere, muere Pillo yo, pillo yo, chaval Pillo yo Fuera, a tomar por saco Este tiene empuje en la espada, madre mía Qué bestia Vale, pues nos ha dado una leche al equipo Pero importante este hombre No, no, él solo además Sí, 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 porque se ha empezado a tomar manzanas Como que quedáis cinco Oye, Jorge, Jorge Dime Decidle a Chessplay, a ver si tengo chessplay No tengo chessplay Se lo han dado ya Oye, tío Ah, vale, decidle a FireDude Decidle a FireDude no sé qué Que vaya con vosotros Que no sé si Uno de nuestro equipo Que está libre Está aquí, tío Sin hacer nada No, pon tu mensaje en el chat A ver si lo podemos leer Yo creo que sí Vale, estamos en el centro Tío, no sé si está bien escrito Sí Sí que lo lees Vale, hay un pavo allí Sí, sí, sí Para abajo No No, no No porque tiene una perla, tío Ese tío sabía, eh Hombre Iba de amo totalmente Cuidado, Jorge Por detrás Por lo verde Por lo verde Por la naturaleza Ah Por ese detrás No por el otro detrás Yo te voy diciendo Naturaleza, nieve, agua o fuego ¿Vale? Vale Uno menos Uno menos Vale, vale Comprendo Vale, ahí tienes un equipo Ya Tienes el equipo El otro equipo de cinco Está ahí Los de fuego Sois vosotros, ¿no? ¿Cómo que si somos nosotros los de fuego? Ah, hay dos en el fuego Vale, uno menos Vale, yza por ese Yza por ese Yza por ese Que solo queda ese de ese equipo ¿Quién? Pero no sé ¿De qué me hablas? En la zona de fuego Vale, el inislote del fuego Ah, vale, vale Ah, es que hay otro de nuestro equipo aquí Es que estamos desperdigados, tío En el inislote del fuego Queda uno del equipo Cuidado que se lanzan flechas Ya Tío, antes con unas cuantas manzanas chetadas Y ahora De manzanas nada Vale, vale ¿Y qué hacéis? ¿Qué hacéis? Fuera, fuera, fuera Yza hacia la naturaleza Que solo os queda Solo quedáis ese equipo y vosotros Es verdad ¿Y qué narices se hacían viniendo, tío? Yo les he seguido como un retrasado No sé Si se ve, además Que van, que van En los de la naturaleza Queda el compañero Que se lo ha currado Él solo está Sí, sí, sí Acaba de cargarse a uno Que le gusta caer Oye, este tío es un crack, eh Sí, sí, es bueno, es bueno Otro, otro más Que se ha cargado, tú Vale, es que están dos De nuestro equipo ahí Que se ha cargado El lance este es la clave Ah, vale Ya está el FireDuzz Este también Mira lo que ha puesto el lance ¿Qué ha puesto? Aquí está No, ha puesto LOL Newf Se ha cargado Este solo Sí, sí Es que es el amo, eh Totalmente Ese hombre A ver que asome ese por ahí Y le tiro Ahora Ahora Me cago en Que tengo poción Ojo Tiene poción ¿Quién tiene poción? No sé, alguien ha puesto Que tiene poción Lo sé Soy loca Pero feliz Madre mía LOL Son de este equipo Son de este equipo Come here I have a poción 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 A ver Tío Oye Jorge Dime Si lo soy sincero Creo que deberías descruzar Jorge ¿Por qué me habla? El lance este Tío, porque es de este equipo Que te ha puesto Ya, pero que quiere Pero que ha puesto Come here I have a poción Ok Ah, vale Pues que te pongas a lo suyo Y el otro también Fire Dove Decíselo al Fire Dove Que yo eso no lo puedo leer ¿Qué hace el Fire Dove este? Que lo ponte, bringao Pero que Da igual Dile que le den Fuck off Fuck off Come here everybody Vamos, tírala tío Encima que está haciendo todo bien para el equipo Ahí, ahí, perfecto Perfecto chaval A todos Velocidad Ojo, ojo, ojo Hola, que tío más pro chaval Es mi héroe este, hombre Oye Jorge, Jorge Aquí dentro hay alguien Vale, espera Que vamos a ir a por estos Vale, uno menos Oye, el Lance Este se ha vuelto a cargar a otro Ya, ya, ya Ha sido el máximo matador del equipo Venga Tema el por saco Vale, creo que queda uno En la estructura No, no, no Hay uno allí Hay uno allí Estamos yendo hacia uno Ah, vale Ya le veo Ya le veo Se le carga el Lance Tío, que amo Vamos, Lance Lance, Lance, Lance Lance, Lance Lance Tío, tiene una perla de Ender Y la ha malgastado Totalmente Vale Vamos Genial chaval Segunda victoria consecutiva Madre mía Y con velocidad Esta victoria es para Lance Totalmente Un gran hombre Tío, tiene una perla de Ender Tío, tiene una perla de Ender